¡Gente! Agujeros con sorpresa, especial, GTA 6, y encima somos equipos de 6 contra 6, y anoche 6 veces fue las que me... a tu... Perdón, amigos, agujeros con sorpresa de GTA... Uy, es igual que el anterior, uy, 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 vaya copiada, gente! Si en los primeros dos saltos del agujero con sorpresa encuentro un tanque, me regalan 3 suscripciones, gente. Primer salto he comido pichita, pero lastimosamente aquí hay un tanque, gente. Vale, segundo hay un tanque, segundo hay un tanque. No he saltado, no he saltado tantita. Vale, vale, segundo hay un tanque, segundo hay un tanque, segundo hay un tanque. Espérate que me gano las 3 subs, eh. Gente, 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 gente. ¿Pero dónde vas, gorrilla? Nada, ya no vale, ya no vale, gente. Bueno, cuenta como el segundo salto, ¿no, cabrón? Porque realmente no he vuelto a saltar. Gente, necesito el culo de Nicki Minaj, cabrón, para romper este... Bueno, en fin. El destino no quiere que consiga las 3 suscripciones, gente. Bueno, en fin, lamentable espectáculo, amigos, lamentable espectáculo. Ojo, entra. ¡Ay, qué metida de mariete, eh! Increíble, mariete. Increíble. Nada, tienen el tanque ya. Oye, qué guapo, eh. Agujero con sorpresa de GTA VI. Lo que pasa es que el VI casi ni se ve. Este es el mismo mapa, este que jugamos, que había muchos agujeros, ¿sabes? Vale, hay un tanque del otro equipo, ¿eh? Lo que pasa es que han quitado un montón de agujeros y han creado el símbolo de GTA VI, ¿sabes? Dios, la que le acabo de... Lo que viene para acá se lo come también, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! Vale, vale. Al menos un toquecillo tiene dado ya el tanque. Ok, perfecto. ¡Si tú quieres te lo meto en la cabaña! ¡Qué temazo, eh, gente! ¿Habéis escuchado ese tema? ¡Qué temazo, eh, cabrón! Ojo. Vale, así nos ahorramos de comernos el tanque. Calma. Clavamos un poquito el faldón. Ahí está. Viene el tanque, ¿eh? Viene el cabrón... No, no, viene el cabrón tanque. Viene el cabrón tanque. Viene el cabrón tanque. Viene el cabrón tanque. Me cago en tu padre, Furia, la verdad. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vale, vale, vale. Vale, gente, no me sacan de aquí, ¿eh? Joder, es que no hay nada, ¿eh? Jordan 23. Ojo. Vale, vamos a ir así, gente. Es que realmente antes la lié. En plan, podemos hacer esto. Que al final es más rentable porque el tanque nos va a matar. O sea, como bajemos de aquí. Entonces, vamos haciendo así, poquito a poco. ¡Eh! Ahí abajo hay un paracaída, cabrón. O sea, aquí hay cuatro fardos de cocaína. Fantástico, gente. Pues qué buena noticia. Vale, creo que el tanque... Ah, no, no, no. Adelante, en este. Si es que puedo. Vale, vale. No me caigo, no me caigo. Y tengo paracaídas, ¿eh? Calma, 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 calma. Está el tanque. Eso es que aquí... Bueno. Calma, 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 calma. No hay nada, ¿eh? Hostia. Pero, ¿soy yo? Ahora, fredo. Y le meto... Vale, necesitaba ese turbo para ya escaparme. Pero hemos hecho todo bien menos el último turbo. Bueno, 1-0 perdiendo, amigos. Vale, hay tres tanques y dos APCs. Que son los tanques estos chiquititos que tienen que manejar otros. Entonces, amigos, es que no los hemos encontrado, ¿vale? En plan, no es que haya pocas cosas en el agujero con sorpresa. Sino que no hemos encontrado... ¡Ay, ay, ay! Amigos, ¿en serio? Pero he penetrado perfectamente el agujero, cabrón. Pero, ¿cómo que no? En fin, no tiene sentido, gente. Definitivamente no tiene sentido. Vale, calma, calma, calma. No, no. Ahí voy a entrar. Si Dios me ha querido que yo entre, es por algo. Paracaídas, gente, fantástico. Oye, ¿os gustaría tirarlos en paracaídas en la vida real? Yo no. Me da como mucha angustia. Hay veces que me he puesto la situación de tirarme en paracaídas, hermano. Me daría tanta angustia tirarme en paracaídas, hermano. Qué miedo con el vértigo que tengo, tío. Sería incapaz, creo yo, ¿eh? Dios mío. Qué susto, ¿eh? Ojo. Voy a entrar en ese, si es que puedo. Vale, ahí había... No, 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 no. No te creo, cabrón. Pero, de verdad, podéis parar de hacer metagaming, cabrón. En plan, estaría todo guapo. Ese tío va a emporraísmo, ¿eh? O sea, no se entera que soy su enemigo. O sea, tremendo porro. O sea, le ha metido caña antes de empezar el agujero, ¿eh, gente? Vale, sé dónde hay una cosa y es aquí. Eh, amigos, ¿puedo hacer una metida buena, cabrón? Hermano, una metida, cabrón. No pido más, hermano. Viental de mami. Nada, amigos, de verdad, a mí me encanta. Gente, nada, es que ya está ahí el vehículo ese con los misilacos, hermano. Nada, gente, mi equipo no coge nada tampoco, ¿eh? ¿Vale? Gente, juraría que aquí, cabrón. Nada, yo estoy viendo alucinaciones, creo yo, gente. Yo creo que estoy viendo alucinaciones. Revolver pesado, MK2. Esto ha matado un tiro, ¿eh? Claro, el problema es que la peña me ha metido en vehículos blindados, ¿sabes? Es el único... Es el... Bueno, el único detalle a tener en cuenta, ¿no? Vale, los tanques están allí, por lo tanto, voy a utilizar mi técnica maestra, que es la de ir otra vez a la rampa. Vale, vale, vale. Hay un tanque, hay un tanque, hay un tanque, hay un tanque. Hay un tanque, hay un tanque. Dios, la que te hice. Pero, ¿por qué no entro, coño? Gente, ¿por qué no se rompen las cajas en el día de hoy, eh? Mis panas. ¡Me morí, gente! ¡Me morí, gente! ¡Hostia! Vale, creo que a mi tanque lo han reventado, efectivamente. A mi tanque lo han reventado, gente. A mi tanque lo han reventado. Ya seguí probando aquí, aunque la mierda esta... Antes entré aquí, ¿verdad? Ay, ni me estoy enterando, ¿verdad, gente? Ay, amigos, de verdad, no la meto ni a la de tres. Es increíble. Me la comí, amigos. Amigos, de verdad, no la meto, tío. No la meto, cabrón. No consigo ningún tanque porque no la meto. No consigo tener un hijo porque no la meto tampoco. En la vida, es que es increíble, tío, esto. Amigos, o empezamos a ganar o... Bueno. Vale, es con normas, eh? O sea, no podéis coger... No podéis coger el mismo vehículo que habéis cogido antes, eh? Vale, sé dónde hay un tanque, cabrón. O sea, sé dónde... Creo recordar que sé dónde hay un tanque y era aquí abajo del todo. Efectivamente. Uy, está hasta rota la caja, hermano. Está hasta rota, eh. Vaya perro de mierda, cabrón. ¿De qué raza eres, Grizzly? Plan, qué raza eres, bro. Mira lo que te hago, mira lo que te hago, tonto. Mira lo que te hago, mira lo que te hago, tontito. 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 Mira, mira, mira. Mira lo que te hago, tontito. Mira lo que te hago, tontito. No, no. Mira lo que te hago, tontito. Mira lo que te hago, tontito. Me río de ti, Grizzly, hermano. Entiéndelo, amigo. Entiéndelo. Vale. Vale, amigo. Tenemos además un cohete de esto fantástico. Vale, creo que hay uno que ha entrado justamente ahí, ¿verdad? Ah, no, está, ah, no, está ahí, cabrón Vale, se mete ahí, espero que se caiga abajo porque se pone nervioso Le meto un misilón, casi le doy, pero no No se lo consigo meter bien, ahí sí Vale, gente Creo que tienen tanque alguno, vale, no, no, no No tienen nada, calma Vale, con los misiles podéis matar a los que están dentro de las cajas, eh Vale, vale, espérate, porque así puedo utilizar este bug Vale, sé cosas Gente, se confirma ¿Lo mato? Uf, sé cosas No, no, sé cosas, eh, sé cosas Vale, tienen un de estos blindado Y yo, el de los misiles, en plan, ¿sabes? Ese No le he dado de milagro, eh No mata a nadie, cabrón O sea, el pobre mío Hermano, mira, ahí arriba a la derecha en la A El agujero de arriba del todo de la A tienes a uno ahí abajo, cabrón Hermano, ¿estás ciego o qué, cabrón? Tienes a uno ahí, cabrón, en la A A ver si lo mata Hostia, 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 hostia Vale, hay un tío que está campeando Para de campear, para de campear, tontito Vale, este se va a caer, efectivamente Vale, quedan dos, quedan dos, quedan dos Vale, este Tiene misiles, pero ya no Ahí está Queda uno que está ahí Ah, pasó para el otro lado, el desgraciado, eh Vale, creo que si hago así, hago un predit Mira, ojo Atentos Disfrutando el espectáculo, mira Hermano, he estado a punto de darle Hermano, no sé si lo habéis visto, pero he estado a punto de darle Vale, entró, amigo Lo has visto, ¿no? Amigo, amigo, como no lo mates Menos mal, Roberto Vale, gente, bien, bien, bien Dos, uno, no, no, remontamos, remontamos Bueno, amigos, dos, uno perdiendo Es a cuatro rondas, ¿vale? A mí está guapo que también fraga seis rondas No, gente, pero claro, cabrón No vamos a estar aquí cuarenta y cinco años, ¿no? Jugando Vale, la idea sería Utilizar la trampa Que he hecho antes con el tanque Para visualizar Dónde estaban los tanques Y ahora, pues, cogerlo Ay, amigos, de verdad A mí me pica la polla, bro De verdad Yo creo que tengo que tener No sé, algo, tío Algún tipo de hongo o algo Porque me pica la polla, cabrón Qué asco, ¿no? Qué asco, cabrón ¿Nos vamos? Vale, amigos La idea sería Pegar aquí un girito Y hacer exactamente el mismo salto Pero bien Vale, tenemos un tanque No voy a... Vale, de hecho Vale, tenemos los dos tanques Bueno, de repente mi equipo Son los mejores del mundo Porque por aquí había un lanzamisiles, ¿verdad? Vale, voy a... Vale, vale, vale Mira, ellos también tienen tanque Ah, no, no tienen tanque Vale, tengo c... Entre los tanques y los c4 Yo no voy a por más nada, ¿eh? Yo me voy a quedar aquí con los c4 Voy a empezar a meter c4 Y ya está De hecho, voy a esperar que reaparezcan... Vale, tienen tanques ellos Es ahora, es ahora o nunca Tengo que aprovechar E ir a por este tanque, cabrón No, no, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir Vale, al menos lo despiste Al menos lo despiste, gente ¿Sabes? Eso ayuda al otro tanque a que le gane Como el otro tanque no lo mate De verdad No juega más conmigo Hasta dentro de 7 años Eran dos tanques contra uno Gente He ido yo a despistarlo A tirarle c4 Y aún así No lo hemos matado O sea, hermano ¿Vosotros qué jugáis? En plan Con la mitad del mando Lo tenéis en la mano Y la otra mitad de esta La tenéis metida en el culito ¿O cómo jugáis, gente? ¿Vosotros? Bueno, gente Dos-dos Va, 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 va Motivación Coño, motivación Gente, va Se donde hay un tanque Que ves Seguida Se donde hay un tanque Gente, de verdad Va, va, va Venga, va Venga, va, va Va, chico Va, va, va Venga, va, va Vale, venimos por aquí Piqui, piqui Pego el salto Apunto A la A Y disparamos Ahí está Muy buena metida, Daniel La verdad Muy buena metida Nos salimos del coche A ver, rompe la puerta Ahí está, güey Ay, Dios mío Qué buen inventor De las puertas, ¿eh, gente? En plan Poder hacer el amor, tío En plan Poder cerrar la puerta Y quedarte tranquilo ¿Sabes? Increíble, ¿no? ¡Ojo! ¡Paso! Ah, vale Ya tenés mi equipo Pensé, cabrón Pensé Que esa persona Era un individuo Que quería hacerme daño Cae, 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 cae ¡Pum! Gente, es bien simple Es bien simple, de verdad Es bien simple Este... Este güey Vale ¡Cae, cae, cae! ¡Eh! ¡Eres un perro de mierda, cabrón! Eres como... Eres como un chihuahua Que te mete un bocado En el dios pequeño del pie Porque, claro Soy un tanque Que sale, cabrón En plan El C4 me hace daño Pero no tanto ¡Peque! ¡Peque! Vale, quedando la gente ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto van? Eh... Cuatro veces va ya En el último mes Con tu mamá Cuatro veces va ya ¡Ah! Gente, pero... Pero, ¿cómo le voy a decir? Eso es un chaval Humilde chaval Que pregunta Cuánto vamos en la partida Gente, de verdad ¡Ay, Dios mío! Perdón, amigos Dos, dos, dos Ah, bueno Ya hemos ganado, amigos ¡Ay, qué fácil este juego! Bueno, de verdad Bueno, amigos Tres, dos ganando Hemos empezado mal, ¿eh? Pero hemos remontado Ahí, vamos a acabar Cuatro, dos ganando Y cuatro más dos Son seis Cabrón Esto todos son señales Mañana se anuncia el GTS Gente, todos son señales Bueno, gente Tres, dos Tres, dos Vamos a cerrar esto, ¿vale? Vamos a cerrar esta maravillosa Fantástica partida Con una maravillosa Fantástica Wineada, ¿vale? ¿Os parece bien, amigos? Sí Vale, la idea sería Yo, Jordan 23 ¿Qué hay aquí? Uy, fusiles de MK2 ¿Cómo corre la rada, eh? Vale, confío en mi equipo Y yo de mientras meto tirados Tres, dos, uno ¡Ping! ¡Ping! Nah, es que aquí Este mapa no merece la pena Para meter tiraco, eh No merece la pena, cabrón No merece la pena, gente Porque no tengo No sirve En plan Los RocketBody Vienen ya volando, ¿sabes? Vale Hay un tanque aquí abajo Hay un tío aquí Con un vehículo de esto blindado El cual no va a servir Vale, amigos Voy a campear El tanque, ¿vale? Vengan a por el tanque, cabrón No, no vengan Porque ya hay un tío Que lo va a coger, ¿verdad? Vale Espérate Porque voy a intentar Hacer una cosa, cabrón No, no, no Se cayó Se cayó el bobo, creo, eh Se cayó, se cayó Vale, gente Voy a... Nah, tienen el tanque Tienen el tanque Definitivamente Hostia, dos tanques Nah, ya es fe Vale, la siguiente ronda Voy a campear un tanque La siguiente ronda Voy a campear un tanque Pero, claro, necesito también un arma Hostia, gente Está la cosa fea, eh Hay dos tanques ¿Cómo se hace esto? Vale, poco a poco Mira, viene por aquí Viene por aquí La verdad es que la jugada Sale bastante bien, eh Gente, llevaba toda la partida equivocado Íbamos 3-2 perdiendo Y hemos perdido 4-2 Bueno, gente Nueva partida A tres rondas, ¿vale? Esto la ganamos Esta sí, gente No me puedo ir De un agujero con sorpresa De GTA 6 sin ganarlo Y ojo porque estamos A dos suscriptores De los 6.000 suscriptores, gente Sería guapísimo Acabar el agujero con sorpresa Con 6.000 suscriptores Increíble, ¿no? Hostia, vaya metida Ah, acá hay dos enemigos Me chupa la pinga Cabrón, entiéndelo Bebecita ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, gente? ¿Pero qué está pasando? ¡Eh! A ver En la tibia no, cabrón En la tibia no Que duele Pedazo de... Ahí sois unos mierdas, gente De verdad Amigos De verdad No os lo enseño Vuestro mamá de pequeño No le hagas a la gente Lo que no quiere Es que la gente Te haga a ti, hermano Tú vas por la calle Y te apetece que alguien Te meta un puño Una pata en el tobillo Cabrón Hermano, pues no me lo metas A mí, tontito Hostia, hermano Es que la peña, de verdad Está perdiendo ya el respeto Bueno, gente Eh... 1-0 perdiendo No pasa nada, cabrón No pasa nada, gente Ojo Ahí voy Ahí voy Vale Amigos Equipo, por favor Jueguen bien Va, jueguen bien Vale, voy a hacer una cosa Voy a entrar y tal cual Entro ¡Me salgo del vehículo! Hay que irse, baby Hay que irse, baby No, no Literalmente hay que irse Hay que irse, gente Hay que irse Había que irse, amigo Había que irse No, no Lo más inteligente era irse Literal Lo más inteligente Era coger por pata Y irnos, gente Tal cual Mami Entienda que si tú quieres Te lo meto en la cabaña Cabrón Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Estoy viciada esa canción, eh Si tú quieres Te lo meto en la cabaña Mi vida es una mierda No la meto Estoy gordo Me apesta la polla Tengo el pene pequeño De verdad Y encima hay un chaval Que me mata Mientras va en el aire Con el tanque Yo ya no GTA 6 no sale Mi madre no me quiere Yo ya no De verdad Bueno, gente 2-0 Equipo remontado Gente, no De verdad Cado todos los agujeros Con sorpresa Y voy a perder El que es de GTA 6, hermano ¿Esto qué es? ¿Una broma? ¿O cómo va la cosa? Pero voy a ir a por el tanque En el medio Amigos, no podéis repetir vehículos Es que no está aquí Como que la gente Está haciendo lo que le sale De la pinga Es increíble, eh Ah, o sea Que este entra Con toda la suerte Del mundo Y yo no Amigos, de verdad Gente, voy a dejar De jugar en GTA 5, eh Hermano Hermano, me voy a jugar El FIFA, cabrón Y mi mejor amigo Va a ser DJ Mario Hermano, de verdad, eh Me viera el FIFA Y me iba a poner Y me iba a decir Mbappé, Mbappé Venga al Madrid Venga al Madrid Eso es lo que voy a hacer Ya a partir de ahora, eh, gente Está en la polla ya, hermano Madre mía, eh Madre mía, cabrón Ah, que encima Tienen todos tanques Qué bien, gente Qué bien Enhorabuena, chicos Joder Es que no la meto Cabrón Vale, gente Partida o una ronda Yo no me voy de aquí O sea, es que no No me voy hasta que gane O sea, no paro de jugar Hasta que gane Partida o una ronda Partida o una ronda, gente No me voy hasta que gane, cabrón Así de claro te lo digo, eh Hostia, bro Va Va por el tanque Hasta mi perro, cabrón Y es que ni tengo perro, hermano ¡Me callan mi padre! ¡Hostia, bro! De verdad Hermano, no la meto, gente En verdad Entro perfectamente Hermano Hermano Hago los preliminares Me pongo la goma, cabrón Y cuando la voy a meter No entra, bro En plan Y además Que va perfecto al agujero Va al agujero Pero no entra, cabrón ¿Alguien me lo puede explicar? Vale Si no lo consigo ahora Me como una pinga, gente Voy a hacer una estrategia Voy a ir a por el tanque del medio ¿Vale? Y voy a pillarlo esta vez yo Así de claro te lo digo Voy a ir a por el del medio Y voy a pillarlo esta vez yo Sí o sí ¿Cierto? Sí o sí Sí o sí Que la peña hace metagaming Hasta para allá Por el mismo tanque que yo ¿Sabes? Entonces Vale, gente A una ronda ¡Tú eres un mierda! Eso es lo que eres, Mendoza Y ¿Sabes qué te digo, cabrón? Que te mato Ahí está Vale Ya vení una rata, ¿eh? Vale, ¿tenemos tanques nosotros? Dime que sí, dime que sí Dime que sí Vale, creo que tenemos tanques Sí, sí, gente Esto es win, ¿eh? Esto es win, amigos Huela win, mi gente Mira, creo que es algo muy épico Uy, Dios mío Vale, ya tenemos dos tanques, amigos Definitivamente Ahora sí que sí Nos llevamos la win Hostia, qué tiro, ¿eh? Vale, calma Tanque, 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 tanque Tiraco Tiraco dos Dios mío, cómo le meto los tiros en el aire Mátalo, amigo Eso, amiguito Hasta luego Vale, queda uno, gente Mira, además le voy a hacer el predict de mi vida Mira Hostia, hermano Hostia, se ha frenado el perro, ¿eh? Creo que se ha frenado cuando me ha visto que le iba a hacer el predict, ¿no? Hacen metagaming hasta... Uy No, no lo maten, no lo maten No lo maten, gente Vale Bueno, gente Ahora sí